Y amiguis, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Aquí ya son buenas tardes, oigan, ya son buenas tardes, estoy bañadita, limpiecita. Oigan, como lo dice el título de este video, el día de hoy ha tocado hacer limpieza. Y ha tocado porque todo lo que fue la mañana y parte de la tarde estuve, amiguis, dándole en la parte de afuera... Esto es de la secadora, lo acabo de sacar. Estuve dándole al patio, al pasillo, al porche, a la doquilla, a la nave, ay, amiguis, amiguis, tenía mucho que limpiar. Ay, estaba sudando la gota gorda, chorreando, empapada, bañada de sudor, o sea, una exageración. Yo traía ya el mapamundi, oigan, ya traía el mapamundi yo acá en la espalda, cero glamours. Eso he estado haciendo todo el día, amiguis, les digo, apenitas me bañé, me arreglé para ir por Porfirio y no va a la escuela. Y ya están aquí, entonces ya ahorita que estoy limpiecita y estoy aprovechando el climita, y aparte que ya no está como que el solazo tan fuerte para sacar a la doquilla a la nave, me voy a dedicar a limpiar este cuarto finalmente, oigan, después de como dos semanas que no le he hecho absolutamente nada. Estas sábanas están limpias, las acabo de sacar de la secadora, porque les digo que también me la he pasado lavando, mientras ando, que haciendo esto del tingle tango, he estado poniendo la lavadora. Entonces, esto está limpio, ahorita voy a atender esta cama. Y, amiguis, vean todo esto. Es que no hay Porfirio, o sea, han estado durmiendo aquí, ya tienen dos semanas, porque es cuando había estado haciendo mucho calor, pero ya el día de hoy los voy a mandar a su cuarto. ¿Por qué? Porque ya las temperaturas están como que cediendo. Ya están un poquito más agradables, ya no están a esos 40, 45 grados, ya estamos como a 30, 35, a lo mucho. Entonces, si se siente la diferencia, y en las noches ya está más fresco. Entonces, ya se van a ir a su cuarto, hay que arreglar aquí. Hay pelos de la Doque y de la Navi por todos lados, vean estos pelos, vean. O sea, demasiados pelos, voy a sacudir, voy a aspirar todo, todo, todo. Acabando de aquí, quiero ir a las escaleras, también aspirarlas. Están, pero miren, así, llenas de pelo. Vean nada más eso. O sea, ahí hay entre pelos míos, pelos de la Doque y pelos de la Navi por todos lados. Entonces, también ya quiero aspirar aquí. Y es que con este calor, la verdad, yo ya les había dicho tanto por aquí como por Instagram. No, yo no me estresé. Dije, voy a disfrutar estos días de no hacer limpieza más que lo básico. Trapear así por encimita por donde pasa la suegra, lavar los trastes y ya nada más. Así que ya, vamos a limpiar. No, porfirio, vengan por sus almohadas. 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 Mamis, pausa informativa Hicimos un en vivo Se nos ocurrió El esposo y a mí Estábamos en plano chisme Él y yo Y dijimos Pues un en vivo Un en vivo Díganme aquí en los comentarios Si estuvieron en el en vivo Oigan Estuvimos haciendo La limpieza Bueno, sí, hice varias cosas Miren Ya limpié todos los acrílicos Mientras echábamos el chisme Ya nada más de acomodarlo Ya nada más de acomodar Todo eso aquí en el Aquí en el peinador Ahorita aspirar Vamos a ir a cenar Porque el esposo ya se estaba muriendo De hambre, oigan El esposo está bien No se preocupe Tienen mucha preocupación No, es show Es show, no Con miedo Vamos a cenar Yo creo que el esposo Tiene ganas de quesadillas Dijo Entonces yo creo que Hace unas quesadillas Déjenme apago esto Ya No, no, no ¡Gracias! 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 Ay, el 2 y el 2. ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, sí se siente calor, se siente mucho calor, y yo pensaba en que Nova y Porfirio ya no se durmieran en el cuarto con nosotros, y no, amiguis, sí, nos vamos a dormir en climados también el día de hoy, porque sí se siente mucho calor, demasiado, y aparte, pues, ahorita yo tengo bastante porque, pues, estuve del tingo al tango, pero, ay, no, ay, amiguis, 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 traigo todo el mapamundi allá atrás. Amiguis, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro día más, ya saben, suscríbanse si aún no están suscritos, denle like a este video si les gustó, y si no, pues también denle like, amiguis, también denle like, síganme en Instagram, que cuando no andamos por aquí, andamos por allá, pero les digo que en el mero chisme, sí, pero en el chisme bien bueno, quejándonos, enojándonos, amiguis, de todo, de todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, oigan, hoy sí fue pura limpieza, limpieza que no había hecho desde hace mucho. Y por cierto, no creo hacer limpieza muy pronto otra vez, oigan, porque les digo que apenas uno mueve un dedo y ya está así, pero bañada, bañado en sudor.